Bueno, y más de 20 localidades permanecen aisladas desde hace más de 15 días por riadas producidas por las lluvias en el sector La Cuchilla, en Villa Altagracia. Autoridades municipales y residentes calificaron como crítica la situación y piden el restablecimiento parcial de las vías afectadas. Patricia Dipré trabajó el tema y nos presenta los detalles. Los estragos dejados por las recientes lluvias mantienen desamparadas a cientos de familias en Villa Altagracia. Y es que la crecida del río Jaina crea un drama humano en el que personas desafían su correntía y se arriesgan a atravesarlo. Estas imágenes dramáticas reflejan los desamparados que están los residentes en las comunidades La Represa, Barrio Chino, La Yuca, de un total de 20 localidades. La situación en el distrito municipal de La Cuchilla está ahora en estado de emergencia por completo. Sentido general, escolar, calles y casas. Tenemos un desbarate total, completo, al ser el sector de más ríos que ha podido tener el país. Manifestaron vivir una odisea, incluso para llevar raciones alimenticias a las personas afectadas. Está totalmente incomunicada, donde está el acueducto que da el agua a Santo Domingo, la casa, a quien le pedimos que por favor vengan a auxilio nuestro, ya que no tenemos paso. Tenemos un operativo del pueblo entero, tratando de abrir trechas para llegar a ellos. A mí me ha faltado un 100%, porque yo tengo de este lado, de Río, tengo aproximadamente 12 días de este lado, que no he podido cruzar. Pero no he faltado bastante, porque prácticamente, mire yo mismo, vivo en el 95. Tengo una propiedad por ahí, para allá entro, para La Cuchilla, y tengo ocho días que no he podido cruzar. Mientras, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, evaluó mecanismos para buscar los recursos necesarios a los fines de enfrentar los problemas en las infraestructuras. Pudiéramos someter una redistribución del presupuesto de Obras Públicas de este año. Pudieran venir algunos fondos de emergencia de presidencia. En el presupuesto existe un 0.5% del presupuesto que es para emergencia. Hay diferentes fuentes que pudiéramos apelar para resolver estos problemas. Las fuertes precipitaciones registradas en el país durante los últimos días han afectado considerablemente varias comunidades en la provincia sureña de San Cristóbal, dejando al intemperie a más de un centenar de familias. Patricia Dupré, NCDN.